El karma y las leyes de causas y efectos eslabones de existencias condicionadas, así que hoy vamos a profundizar sobre el tema del karma y las leyes de causas y efectos. El karma y las leyes de causas y efectos es algo muy importante para nuestras vidas diarias, bueno, por supuesto, que son conceptos y la enseñanza que podemos experimentar en nuestras vidas. El karma, el karma significa acción o actos, que son toda la acción mental, corporal, verbal, que se hizo durante nuestras vidas, que viene a ser la acción con intención, son acción intencional. Entonces, toda la acción intencional produce la energía que se llama el karma. Las leyes de causas y efectos, el término causa y efectos es las leyes inesorables. Es una ley más justa en este mundo. Ante la ley de causas y efectos, sin excepción, todos son iguales, no hay diferencias en estas leyes. Así que la ley de causas y efectos habla sobre el origen de pendientes, que todos existen sus causas y también que existen sus resultados. Así que esta ley es justa para todo y nadie podría escapar las leyes de causas y efectos. La ley de causas y efectos y el karma que unos mismos podemos experimentar en nuestras vidas. en nuestros pensamientos, nuestras palabras y todas nuestras conductas genera karma y genera causas y efectos. Así que el karma y las leyes de causas y efectos está relacionado con tres tiempos que viene a ser el tiempo del pasado, tiempo del presente y tiempo del futuro. Si es que se carece del concepto de los tres tiempos, uno no se puede comprender completamente el concepto de estas leyes ni tampoco el concepto de los karmas. Cuando si uno entiende que del pasado, presente y el futuro, uno sabe que estos tres tiempos están relacionados así como en las clases anteriores. Nacimos a cuero con el karma de pasados y con el karma actual buscamos nuestro renacimiento para el futuro. Y el karma y las leyes de causas y efectos en una forma sencilla de explicar significa que todo tiene sus resultados. Cualquier causa produce el efectos. En otra forma de decir que uno se recoge por lo que se siembras. Si plantar tomates, su cosecha es tomates. No va a cambiar a manzanas ni a naranjas. eso es de causas y efectos. Así que las leyes de causas y efectos es bastante profundas y es muy precisos. Hasta hoy en día las computadoras más avanzadas no puede ser tan preciso como las leyes de causas y efectos. Entonces sabemos tal causas tal efectos. Ahora en el budismo hablamos las causas. Las causas tienen el sentido de un elemento principal que nosotros que nosotros le llamamos las causas. Por este elemento principal se produce un resultado, una determinación. También elementos que se acompañan con el elemento principal le llamamos condición. que es un elemento que siempre acompaña con el elemento principal que es las causas. Y estos elementos secundarios nosotros le llamamos condición. Cuanto se juntan las causas y condición producen resultados. Sin causa no va a haber efectos. También quiere decir que todo efecto proviene de sus causas. causas, condiciones y efectos. Podemos ver así como nuestras vidas. Sabemos que nuestra vida proviene de nuestros padres. Pero la causa principal es nuestras conciencias que es la conciencia kármica. La condición de los padres que se acompañan para tener resultados que es el nacimiento que es nosotros mismos. Entonces ahí uno puede ver las causas condición y los efectos. Es lo mismo que vamos a ver en una semilla de un árbol. La semilla es las causas pero la condición necesitamos para una semilla que se puede crecer necesitar es luz, agua, el aire y las tierras. Entonces las causas y condición y producen el efecto. Si careces uno de ellos no puede haber el resultado. Por eso que acá es importante conocer todos los efectos existen su condición. Y aparte es importante también que hablamos de los tres tiempos que el resultado no solamente es la vida presente sino el resultado del pasado presente y para futuros. Así que si es que uno queremos saber cómo fue nuestra vida anterior vemos la manifestación el efecto de nuestras vidas presentes es las causas de nuestras vidas anteriores del pasado. Y si queremos saber nuestras vidas futuras todo lo que estamos haciendo a nuestra acción nuestro comportamiento nuestra conducta mental corporal se va a manifestar para nuestras vidas futuras. Así que uno puede entender que el causa y el efecto aunque existe la causa y el efecto pero ¿qué pasa? Si es que cambia la condición el resultado cambia. quiere decir que las causas puede haber es mismos pero si es que encuentra con diferentes condiciones puede haber resultados diferentes también. Así que lo mismo analizamos ejemplo en unas familias los hijos reciben el mismo cariño de los padres también reciben las mismas educaciones las enseñanzas pero cada uno puede ver su carácter y su forma de crecer diferentes también vemos así como este un caso de un arquitecto arquitecto proviene de diferentes culturas un arquitecto o diferente arquitecto para diseñar un proyecto una proyecta de unas casas por la causa que es el terreno pero con las condiciones diferentes puede haber la construcción de la casa de forma totalmente diferente así así que eso uno podemos saber que la causa y el efecto pero el resultado el efecto no es fijos es algo que puede cambiar eso significa que todos los fenómenos de este universo necesita dos o más condiciones para aparecer y para desaparecer todo existe su causa y condición tratamos de ver de nuestra vida también la vida no es fatalismos la vida es un resultado de el efecto de las causas del pasado pero con el cambio de la condición uno puede mejorar la condición de la vida futura eso quiere decir que aunque si tenemos unas causas poco favorables en nuestras vidas con nuestros esfuerzos con nuestras prácticas uno puede mejorar a nuestras vidas futuras al contrario si es que uno puede saber unas causas favorables pero si es que nos cuidemos nos trabajamos para seguir con esa buena condición el resultado puede haber el cambio también por eso que las causas y efectos nos acuerda con la condición uno cambia sus resultados lo mismo acá uno puede analizar y ver en nuestro alrededor y en nuestra vida diaria hay hay veces uno puede ver hay gente que nace en una familia ricas hay gente que nace en las familias humiles también acá podemos ver hay uno que vive en países prósperos y también hay uno que vive en países pobres o países que está pasando con turbulencias así como las guerras todos esos diferencias uno puede encontrar en nuestras vidas diarias hasta también uno puede ver la inteligencia del uno sus apariencias sus bellezas todo es acuerdo con las causas del pasado quiere decir que en nuestra vida está asociada también con las causas y efectos y se manifiestas en la vida actual así tal como somos así que ese es la manifestación y este las pruebas de las leyes de causas y efectos aunque puede haber las diferencias de la condición de vida presentes pero con nuestro esfuerzo y la práctica uno se va mejorando para nuestras vidas futuras quiere decir que con el calma y las leyes de causa y efectos cada uno podemos mejorar nuestras vidas y siguientes en nuestras vidas futuras importante es cuidar cuidar en nuestro pensamiento y nuestros comportamientos porque cada conducta cada comportamiento hasta cada palabra puede producir el karma todos sabemos tenemos un cierto tipo de costumbre y el hábitos a través de nuestra vida diaria todas las prácticas uno puede haber vicios o hábitos dañosos o un hábitos beneficiosos que son hábitos sanos y hábitos insanos entonces con el karma y las leyes causas y efectos uno empieza a analizar y cuidar cuidar nuestra forma de pensar y de hablar y de todas las conductas porque sabemos que todas las acciones producen las energías y toda la causa tiene sus efectos entonces si es que entendemos estas leyes uno puede empezar a cambiar empezamos a cambiar en nuestro interior ya que cambiamos nuestros interiores nuestro mundo exterior se cambia también resulta que toda esta acción está depositada en nuestra octava conciencia que las conciencias de depósitos esta conciencia de depósito no se borra o se pierde con las muertes sino sigues así que cuando enfrentamos el ciclo de renacimientos cada uno se va a seguir con su propio karma y buscando su próxima renacimiento hasta que el karma que nosotros decimos las leulas encuentra con su acreedor para libera eso quiere decir que tanto los karma negativos y los karma positivos se va a manifestar con el tiempo en futuros hay muchas veces el efecto se manifiesta en la vida presentes algunos efectos se manifiesta en la vida siguientes y también hay algunos efectos que se manifiesta en las vidas más adelante acuerro también con causas y condiciones y bueno por supuesto también por el peso mismo del karma hay un proverbio un dicho en chinos así dice no es que no existen las leyes de causas y efectos sino que todavía no llega el momento que todavía no llega el tiempo como para completar pero cada causa es como una semilla con el tiempo se va a crecer ahora también yo pienso que todos tenemos preguntas ¿no? este sobre los fenómenos que encontramos en nuestras vidas diarias si es que existen las leyes de causa y efecto porque yo encuentro que hay gente buena pero está pasando con una vida difícil que enfrenta con todo tipo de dificultad y hay y hay gente que decimos mala pero gozando con todo tipo de bendición y la dichosa yo pienso que podemos poder mover muchos casos en este mundo actual pero si es que tratamos de analizar que las leyes de causa y efecto si están relacionados con el tiempo del pasado presente y el futuro entonces es mucho más fácil de entender y ahí encuentra su explicación una persona que está gozando con todo tipo de beneficios porque es una causa de su vida anterior que les trae este efecto aunque en esta vida se hizo todo tipo de acción malinas pero todavía existe su fuerza kármica que es que le trae la vida anterior entonces ahí se explica porque hay gente buena o gente mala pero está gozando con este todo tipo de bendición y es los mismos si que uno tiene sus karmas y las causas anteriores que es tiene la fuerza más pesada en negativas en esta vida pospuesto que uno se va a sufrir por las consecuencias de su causa anterior aunque en esta vida él empieza a ser con la acción veninas con acción positiva buena pero su fuerza kármica de las vías anteriores todavía se mantiene hasta que se agota completamente la fuerza del karma anteriores ahí uno puede manifestar y revelar de su acción actual entonces esa es la explicación que el karma y las leyes causas y efectos abarca con los tres tiempos del pasado presente y futuros por eso que si es que uno no comprendas a a a a los tres tiempos como trabajan las leyes de causa y efecto uno puede negar a esta este concepto por eso que hay un dicho que a los bodhisattvas temen las causas y los seres sintientes temen los efectos bodhisattvas significa los sabios los sabios se preocupan por las causas porque saben que todas las causas producen el efecto cambia a los seres sintientes como la mayoría nosotros solamente preocupamos por nuestros efectos pero no sabemos que todos los efectos provienen de las causas así que si uno quiere tener una vida mejor una vida más prósperas uno tiene que empezar a cambiar su interior su forma de pensar su acción en corporal y verbal entonces cosa cambia también vamos a hablar sobre este ciclo de renacimientos hay mucho que ver también con nuestros karmas y las leyes de causas y efectos sabemos que en lo budismo habla de las seis reinos de existencias que son existencias superiores y los tres reinos de existencia superior y los tres reinos de existencia inferior creo que en la clase anterior hemos hablado de los seis reinos de existencia si alguien quiere compartir o hablar sobre los seis reinos de existencia bueno ¿cuáles son los seis reinos de existencias celestial asuras humanos que que son los tres reinos de existencia superiores animal fantasma infiernos que son los tres reinos de existencia inferiores así para renacer en el reino superior necesitamos las causas sanas veninas para que uno pueda renacer en estos tres reinos superiores al contrario si es que uno se practica con todo tipo de acción malignas impuras su fuerza kármica le conduce a renacer en los tres reinos inferiores así como animal fantasmas hambrientos y infiernos así que acá uno puede saber quién maneja nuestras vidas si es que tratamos de ver porque hay gente que nace como humanos y hay también que uno nace como un animal en el budismo nos explica que no existe una autoridad superior a quien que manejas a nuestra existencia sino todo acuerdo de nuestro karma y causas y efectos todo lo que está presente yo creo que hemos practicado bien en nuestra vida anterior por eso podemos renacer como humanos y lo más importante que podemos escuchar y aprender budismos esta es nuestra causa de condiciones esto necesita muchas prácticas y muchas buenas relaciones para que en esta vida podamos encontrar con estos aprendizajes y renacer como humanos así que yo les felicito a todos ustedes y tenemos que seguir por supuesto tenemos que seguir avanzando en nuestro camino para que nuestras vidas futuras sea cada vez mejor y más brillantes hasta aquí hay preguntas por favor quiere decir entonces que mientras hay la fuerza kármica yo no puedo hacer nada para cambiar eso en este momento de la vida actual el karma del pasado que las causas ya no cambia porque es algo que ya existe si que ya está hecho pero se puede cambiar es el resultado acuerdo con la condición actual pero ese cambio sería para la vida actual o sería recién para la vida en el futuro depende depende si depende es el todo decimos que las causas y efectos la manifestación de cada causa los efectos tiene sus tiempos esos tiempos muchas veces puede ser un tiempo corto o puede ser un tiempo largo así vamos a poner un ejemplo de una plantación que uno puede plantar en primavera y cosechar en otoños también hay unas frutas que se planta un año un año anterior y al año siguiente puede haber sus frutas entonces todo depende que el tiempo de maduración de cada causas por eso que un dicho que no es que no existen los efectos de las causas sino que aún no llega el tiempo eso quiere decir también si es que todos tenemos unas causas del pasado para ver un resultado de vida actual pero con la condición el cambio uno puede mejorar para el futuro el futuro no significa solamente después de la muerte sino el futuro puede ser mañanas o un instante siguientes entonces todos acuerdos de cada causa y condición pero cada condición el que se trabaja siempre va a haber un resultado diferente para el siguiente efecto muchas veces las causas y efectos es algo que hay muchas veces las causas mismas es un efecto anteriores y el efecto actual es la causa para el futuro así que las causas y efectos siempre están presentes hay muchas veces uno puede encontrar el si el en estos casos ejemplos somos padres de nuestros hijos las causas como los padres y los hijos es el efecto pero los mismos somos hijos de nuestro padre que ahí ahí se ve también como manifiestas las causas y efectos y el efecto y las causas entonces la pregunta de la compañera que el efecto de cada causas no es algo fijos que no cambia sino acuerdo con la condición uno puede haber cambios así como el agua si es que tenemos una taza de agua salada como podemos mejorarse para que el agua no sea tan salada porque ya es imposible le quita la sal el agua la sal decimos que es las causas pero si es que agregamos más agua dulce que es más condiciones favorables el resultado del efecto cambia ahora eso cambia a veces puede ver en el tiempo la vida presente a veces puede ver las vidas próximas o más adelante pero todas las causas existen sus efectos eso es absoluto bueno pues puesto que la ley de causas y efectos no es una enseñanza o un concepto exclusivo de budismo sino la ley de causas y efectos es la ley universal esta ley universal nos cambia con el tiempo ni con el espacio gracioso y es absoluto otra pregunta por favor el bien y el mal muy bien si muy bien perfecto si bueno una conducta que se puede lasmear lasmear a prójimos o lasmear a unos mismos ese coincidace que es mal si una conducta puede ayudar al otro o ayudar a unos mismos eso es el bien muchas veces en nuestras vidas diarias uno no se las cuentas o nos cuidas nuestras palabras o nuestras conductas uno puede causar también molestias o daños a nuestros prójimos y uno no no se las cuentas muchas veces tenemos un costumbre de hablar ejemplo con las palabras malinas o tanto como las mentiras o lenguaje en dobles todo eso puede producir unas energías negativas esas energías negativas uno puede quedarse si insinimos en nuestras conciencias de repósitos por eso que antes que nosotros brindamos cualquier acción malinas antes de que llegue el año a nuestros prójimos uno se está laneando en sí mismo porque uno se está creando un karma negativo y esa karma no se va a borrar hasta que uno se pague que sí que cuando se manifiesta en los resultados así que entre el bien y el mal uno puede clasificar si es que puede traer las alegrías la felicidad y la paz a unos mismos y a los otros esos decimos que es alto del bien si es que uno puede causar el sufrimiento tanto las tristezas preocupación o aflicción eso le llamamos que es conducta malina que es el mal entonces eso podemos clasificar de esas maneras por favor si otra pregunta Omar por favor si 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 celestial, justamente, él sabía que su discípulo iba a morir. Entonces, él lo envió a otro pueblo, a su discípulo. El discípulo aceptó con gusto. Y cuando fue, cuando estábamos a cruzar un río, ¿verdad? Veo un montón de hormigas que estaban a punto de ahogarse. Él agarra una hoja y salva a esas hormigas, ¿verdad? Después de unos años regresamos a través de su maestro, su maestro se sorprende, ¿por qué él está conmigo? Entonces, ahí se dio cuenta que por ese acto de compasión, él cambió su, este, su causa y el efecto. Así es. Pero es así, en los años de la persona nueva. Así es, sí, sí, sí. En una historia, uno puede ver, la condición cambia el efecto. Así como había un pequeño monje que, sus maestros, el que posee con una visión sobrenatural y sabe que su pequeño discípulo ya no lleva mucho tiempo en las vidas. Entonces, le manda a su pueblo natal para visitar sus familias. Y sabe que este pequeño discípulo se va a morir en su pueblo natal, en sus casas. Pero después de un tiempo, volvió el discípulo. Entonces, su maestro se quedó sorprendido porque ya por las fuerzas kármicas y las causas y efectos, este discípulo tenía que morir durante sus viajes. Pero volvió en sanos y salvos. Entonces, le preguntó, ¿qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hizo durante sus viajes? Entonces, el discípulo trató de pensar y le contestó que durante sus viajes, en un momento cuando iba a cruzar un puente en el río, encontró que un grupo de hormigas se está ahogando por el agua. Entonces, él agarró una hoja y ayudó y salvó las hormigas. Y con esos actos de compasión, este discípulo cambió completamente sus destinos, cambió completamente su vida. Y eso quiere decir que la vida no es fatalismo. La vida, tienes las causas y condición y el resultados. Quiere decir que todos si depositamos con la acción positiva en nuestras mentes, en todas nuestras conductas, es posible que todos podamos manejarlo en nuestras vidas. En el budismo no creen fatalismos, ni siquiera creen hoy en día el tanto que consulta, ¿cómo se llama? Con estas cartas tarot, ¿ok? Para saber sus destinos. Para saber sus destinos. Pero, en punto de vista, para el budismo, nuestro destino está dentro de nuestras manos. Con nuestros esfuerzos, con nuestras prácticas, con las mejorandos a nuestras mentes, toda la acción, uno puede cambiar y mejorar nuestra condición a nuestras vidas. Y con eso, vamos a tener unas fe y unas esperanzas, que la vida cada vez será mejor, si deseamos que nuestra vida sea mejor. Y no depender el otro, sino unos mismos, podemos cambiar y mejorar. ¿Más consulta? Sí, por favor. Sí. Hace rato habló de que podemos buscar, que hay seis reinos, reinos superiores y reinos inferiores. Sí. Que nosotros podríamos reencarnarnos en los reinos inferiores, ¿verdad? Sí. Y hablaste del infierno. Sí. ¿Qué sería eso? ¿Sería nacer en el infierno? Así mismo, sí. Bueno, en el budismo coincide que la forma de existencias, sí, no solamente encuentra el reino humano, sino existe seis reinos de existencias. En nuestra vida actual, es fácilmente que uno pueda encontrar que es el reino humano y reino animal. reino animal significa todos tipos, todos especiales animales, así como gatos, perros, todo que eso podemos encontrar. Pero hay otros cuatro reinos que es un poco difícil de percatar, sí, porque no poseemos una visión sobrenatural que no podemos ver, sí, así como el reino celestial o el fantasma o el infierno. Ahora, los seis reinos es una manifestación también en nuestros karmas. Quiere decir que, si es que tenemos las codicias más fuertes, uno se está apegando con el reino de fantasmas, fantasmas hambrientos. Si uno, su karma es la ignorancia, su fuerza kármica se queda para el reino animal. Y si uno es furioso, que tiene muchas iras, fácilmente se cae en el reino de infiernos. Así que, los tres reinos inferiores que vienen a ser resultados de nuestros tres venenos, la ignorancia, las codicias y las iras. Y los tres reinos superiores, celestial, humano, semidios, significa con la práctica de acción bondadosas, así como la compasión, la generosidad y todas las acción buenas. Eso nos conducimos a renacer en los tres reinos superiores. Así que, a renacer en cada reino es, a coro, el karma de cada uno. Así es, esta es la explicación. Por supuesto, estos seis reinos de existencia, todos tienen también sus tiempos, que no es algo fijo, que no cambias. Supongo que, para el reino humano, uno puede ver, su vida promedio son entre los 70 y 80 años. Para un animal, ejemplo, un perro o un gato, su vida promedio está en 10 o 15 años. También, en el reino superior, así como celestial, existen también sus vidas. A lo mejor, su vida tiene un tiempo más prolongado, más largo. Pero eso no quiere decir que, una vez que se renace en el cielo, es permanente. No, una vez que termine sus tiempos, que se termina su fuerza kármica, uno vuelve a renacerle vueltas. Quiere decir que, en estos ciclos de renacimiento, en los seis reinos de existencia, que todos podemos experimentar. O, en otra forma de decir, nosotros ya tuvimos, tantas veces, la reencarnación, de renacimiento, en estos seis reinos. Solamente nosotros nos recordamos, no más. Sí, pero ya tuvimos, tantas veces, el viaje a estos seis reinos. Y, ¿cómo liberar estos ciclos de renacimientos? Hasta que se liberan completamente los tres venenos, que son las codicias, la ira y, principalmente, las ignorancias. Es la ignorancias, nos conducimos en el ciclo de renacimientos. Entonces, muchas veces preguntas, ¿qué es la ignorancias? La ignorancia significa desconocimientos de la verdad. Así que, nuestras mayores ignorancias es el yo. Que todos apegamos el egos y un yo, que coincidamos que este yo es fijo, que es permanente. Ya que estamos apegados a nuestros propios egos, producimos con todo tipo de acción, que genera otra vez la energía kármica. Y así, se forman unas carenas de las existencias, de los pasados a presente y de presente para el futuro. Nunca termina. Nunca termina. Hasta que todos llegamos al alcanzar, al llegar al estado de Buda, nosotros liberamos este ciclo de renacimientos. Así que, esa es la explicación de los serrenos de existencias. No, por favor. ¿El compañero? ¿Hay preguntas? No, ya aclaraste bastante. Ah, sí. Bueno. Yo quería acotarlo más. O sea, entendí que el karma, el karma, la fuerza kármica, no es una energía permanente, no es algo fijo, ni determinado, algo que va a recibir nuestro destino. Nosotros somos los dueños de nuestro destino. Así es. Podemos mejorar nuestra vida adoptando un karma positivo. Podemos cambiar la ley de la causa y el efecto a un lugar positivo, no importa nuestro pasado y la fuerza kármica que nos antecedió. Podemos cambiar nuestro futuro con un buen karma, haciendo buenas acciones y liberándonos de la ignorancia. Así mismo, así mismo. Sí. Por eso que en las leyes de causa y efecto todos sabemos sobre las leyes de origen dependientes. que todos los fenómenos necesitan su causa y condiciones para manifestarse, para surgir todo tipo de los fenómenos y también por la causa y condición se extinguen todo tipo de fenómenos. No existe una existencia sustancial no hay algo que es fijo y firme. Que todos los fenómenos en este universo siempre están en cambios. Con este cambio uno puede saber las leyes de las naturalezas, las leyes del vacío que todo es vacío todo es vacío porque acuerro de las causas y condiciones para aparecer y para desaparecer. Entonces, no existe una existencia sustancial no tiene una esencia propia. A mí me cuesta un poco todavía entender la ley de la actividad. Sí. Es como que es como que explicaste que todo como el ejemplo que hay una compañera del agua que pasa del estado sólido al líquido luego al gaseoso. que no no se queda en una parte que constantemente va cambiando va cambiando como la situación por la que uno pasa o lo que uno hace. Más o menos así sería la ley de la actividad. Así es, sí. O sea, la ley de la actividad significa que todo es impermanente. No hay una esencia propia. así como nos enseñamos acá en el Sutra del Corazón. No, ni más ni menos ni aumenta ni disminuye. Resulta que todos nosotros estamos limitados a través de nuestros conocimientos o nuestros órganos sensoriales así como las vistas nuestras audición nuestros gustos o el sabor o el tacto. Entonces, a través de estos seis órganos sensoriales lo que conseguimos es una información limitada que uno no podría ver más allá que es la verdad. Así que la ley de la vacuidad significa que no hay algo permanente. todo está en cambio en vacíos. Como el agua supone este vaso del agua si dejamos unas semanas que pasa el agua se vaporiza si ya no hay más agua para nosotros lo que no no comprendemos la verdad decimos que agua se secó se desapareció el agua pero realmente desapareció o no no desapareció cambió la forma nomás exactamente si el agua empieza a vaporizar exactamente y súbala al cielo si súbala al cielo se forma como nubes que pasa nube cuando cambia la temperatura en nube cae de vueltas hacia la tierra de vuelta y se forma otra vez el agua ahora si es que encuentra con una condición de el cambio de temperatura el agua puede convertirse también como hielo entonces el agua no desaparece nunca solamente cambia de forma cambia de forma todos los fenómenos de las naturalezas es así también no aparece ni desaparece ni más ni menos esa es la explicación del del vacío nada más que es un cambio y es impermanente y eso también podemos ver en nuestras propias vidas cuánto mueres cuánto morimos lo que se muere es el cuerpo pero las conciencias sigues a sus próximos renacimientos que es que el cuerpo se muere pero la conciencia es perpetuas entonces ya con estas doctrinas uno puede entender más fácil y mejor que las vidas y todos los fenómenos es vacíos que están constantemente en el cambio nuestro mayor problema que nos trae sufrimientos es que nos aferramos en cada fenómeno y no aceptemos el cambio pero todo tiene su causa y condición todo tiene su causa y condición así como otros ejemplos todos nosotros tenemos preocupación o el temor de que no conseguimos algo lo que deseamos lo cierto no tanto el el poder la fama las riquezas el amor y una vez que conseguimos también tenemos el miedo el temor la preocupación por volver de perder la vuelta así que siempre estamos preocupando y sufrimos pero sabemos que todo existe la ley de causa y efecto que todo es vacíos uno puede aprender de soltar y no apegarse nuestro problema es que nuestros deseos es inalcanzables y nunca termina cuando produce un deseo sale otro deseo este pozo es sin fondo no hay un donde poder entonces para tener una vida satisfecha uno tiene que controlar el deseo domina nuestros deseos nos conducimos una forma de vidas más feliz y alegres bueno esa es la explicación del vacíos así así que el vacío es una doctrina muy importante para nuestra vida diaria también así que uno puede aprender que todo es vacío todo es impermanente uno puede aprender el soltar y aceptar aceptar las cosas como bienes como aprendemos de aceptar somos también más agradecidos agradecidos en cualquier situación no importa si es una situación favorable o una situación desfavorable hay unas enseñanzas dentro de cada situación la enseñanza es enseñarnos como aceptar las cosas y soltar las cosas no podemos cambiar una situación del mundo exterior pero si podemos controlar que es nuestro interior libre de apegos a todos los fenómenos y cualquier situación entonces sentimos y seremos libres y la felicidad y la paz pospuestos que ha acompañado con la libertad del apego a los tres venenos la ignorancia la coricia y la iras bueno muchas gracias por por venir a escuchar estas maravillosas enseñanzas esperamos que con la doctrina del karma y las leyes de causa y efecto todos podemos cambiar nuestras vidas cambiar nuestro pensamiento y también cambiar nuestras conductas la vida es maravillosas lleno de esperanzas y la felicidad pero todas dependiendo cómo miramos cómo actuamos y cómo cambias así que felicidades para todos bendiciones sí sí